Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar aquí, te pedimos un apoyo para este canal. Regálenos un like para este video, por favor, para que este video se pueda hacer viral o se haga tendencia y tengamos más alcance de público. Así que regálenos un like. Bueno, señores, el presidente Nayib Bukele se acaba de burlar de CNN. El presidente Nayib Bukele acaba de humillar a CNN. CNN en su retórica volvió a atacar al presidente con un documental absurdo. Pero bueno, ¿saben ustedes que Univision y CNN se han unido en un ataque miserable contra el presidente de la República Nayib Bukele? Sí, así como usted lo escucha. Pero bueno, antes que todo, pueblo salvadoreño, quiero darle una noticia que está dando la vuelta al mundo antes de hablar de eso. Miren, acá muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en accidente en helicóptero según medio. Así que este señor, expresidente de Chile, acaba de morir. Acaba de perder la vida en un accidente aéreo, ¿verdad? El primer exmanatario de derecha, de democracia, se precipitó según estas versiones mientras piloteaba un aparato en el sur del país. Y aquí, como dicen, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha muerto este martes a los 74 años en un accidente aéreo en Ranco, en una zona ubicada a 900 kilómetros al sur de Santiago. Al precipitarse su helicóptero, según informaron medios chilenos, Piñera, presidente en dos periodos, del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022. Fue el primer mandatario de derecha en democracia y uno de los más fundadores de la renovación nacional. Así que ahí está, señores. El señor, al parecer, falleció. Así que lo sentimos y bueno, pésame a la familia doliente. Ahora bien, nos vamos prácticamente a lo que el CNN ha hecho con Bukele. CNN colocó este titular, miren, déjame ver si se escucha para que ustedes puedan ver. No, era un alumno promedio. Miren el video de CNN en contra del presidente Nayib Bukele. Fueron a buscar un profesor, un profesor, ex profesor del presidente Nayib Bukele cuando él era joven. Qué cobardes son los de CNN. Ya van a ver todo lo que dice del presidente Nayib Bukele. E incluso, miren, ya van a ver. No destacaba ni para arriba ni para abajo. El grado promedio muy regular. Los profesores siempre se acuerdan de los muy buenos alumnos, de los muy malos alumnos. En este caso, no hay mayor cosa, digamos, en esos años que lo tuve en séptimo, octavo y noveno grado. ¿Verdad? Desde por ahí lo conozco. Desde ahí lo conoce. Entonces, bueno, pasaba así como que era uno de los del montón. No destacaba ni para arriba ni para abajo. Estaba ahí en el medio, ¿no? Un alumno promedio. Pero, oiga, me dice usted, me dice, me dice don Oscar, algo salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que algo salió mal? Bueno, por toda la evolución, nosotros desde el instituto hacemos investigación, hacemos opinión pública. Y hemos seguido el proceso muy a fondo, con muchas investigaciones, tanto para entender, digamos, las variables ideológicas, lo que piensa la gente. Y efectivamente hemos vivido un proceso, no sé si llamarlo evolutivo o de involución en los planteamientos de ideas, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? Empezando por el tema de reelección, cuando él, en su época progresista, decía que no había reelección, que no podía ser presidente dos veces, seguidas, lo repitió muchas veces, después cambió de opinión. El poder es un psicotrópico muy, muy, muy potente. Y lo que hemos vivido en estos años es surreal, digamos, lo que vimos en el día electoral, prácticamente el sistema del Tribunal Supremo Electoral se cayó totalmente al final. Dieron una conferencia de prensa y manifestaron que van a contar a mano. Bueno, hay muchas actas de las juntas receptoras hechas a mano. O sea, volvimos como a los años 40, o sea, un retroceso cuando estábamos acostumbrados a procesos bastante impecables en materia tecnológica. La campaña fue rarísima, no hubo campaña. Los partidos de oposición no tenían recursos, fue una asimetría muy significativa, no hubo propuestas, no hubo debates. Tú sabes, Fernando, que en una democracia medianamente robusta hay algún debate, algún foro donde se discuten temas educativos. No hubo absolutamente nada y prácticamente se consumó este resultado. El legislativo, hay muchas dudas porque están pidiendo, bueno, el tribunal dijo que ya van a abrir las urnas y van a contar voto por voto. No, hombre, no. Te podrás imaginar cómo está la situación. A ver, el escrutinio electoral avanza. Vaya, ustedes pudieron ver que empezó a decirle, a platicarle sobre el rendimiento del presidente Nayib Bukele en la escuela. Ahora, el presidente Nayib Bukele reaccionó, ¿verdad? Donde el presidente Nayib Bukele hizo esta pregunta y se lo voy a hacer en grande. Dice, ¿en serio en esto se convirtió CNN? CNN, ¿por qué? Porque CNN tituló el video, el profesor de Bukele dijo que era un alumno promedio, pero el poder es un psicotrópico, potente. A lo que el presidente dice, bueno, al menos se va, se ve que buscaron algo para desprestigiar y no encontraron nada. O sea, que CNN buscó algo para desprestigiar al presidente de la república Nayib Bukele. A lo cual Raúl Chamagua también contestó y le puso, después se enojan cuando uno les dice que sus periodismos parecen chismes de revista barata. También acá toda la gente le ha puesto el 5% de audiencia de los que lo siguen. Increíble y ridículo lo que llegaron esos activistas, ¿verdad? Herbert dice, te están dando el Trump train, algo así. Es una buena señal. A cual también aquí han respondido más gente donde dice, CNN es un antro de neocomunismo hace mucho. Bueno, desde siempre. Ahora solo más explícitamente en sus versiones walk, dice. Ahí está. Entonces el presidente Nayib Bukele se burla, se burla de CNN, donde les dice, ¿qué onda con ustedes? Este es el periodismo que tanto pregonan. Este es el periodismo que tanto dicen que es un periodismo serio. Imagínense ustedes con lo que salió primero. Critic... Ay, no les digo. Pero bueno, entre otras cosas también les quiero mostrar que salió otra maitra. La momia de las pirámides de... ¿De dónde? De Egipto. Atacando al presidente Bukele. No, hombre. Todos los periodistas al unísono se han unido a atacar al presidente Nayib Bukele. Miren lo que dice esta señora sin oficio, miren. No, hombre. Devolverle la seguridad a la gente. Bukele tomó el miedo a las pandillas, lo politizó y a cambio las personas le concedieron derechos que habían ganado. En El Salvador hoy, hoy no hay democracia. Bukele se vendió como un político outsider de fuera. Aunque en realidad nunca lo fue, porque la empresa de su familia estaba ya vinculada con el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional o el FMLN, como lo llaman y lo conocen en El Salvador y en El Mundo. Y tras haber sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y también de San Salvador, terminó haciendo todo lo posible por ser expulsado de ese partido cuando le negaron ser candidato presidencial. Luego de la expulsión se puso el traje de mártir, que le queda muy bien, y con un nuevo proyecto político se vendió como un aspirante que rompería los paradigmas de la vieja clase política. Nada más alejado de la realidad. Lo que hizo fue capitalizar los errores del bipartidismo en su país y tomó la bandera de la indignación y prometió solucionar los grandes problemas de El Salvador con tecnología al estilo millenial. Habló de sus enormes criptosueños para hacer un bitcoin, que es una moneda de uso corriente. Por cierto, un proyecto con cargo al erario que no ha tenido mayor éxito. Una vez que triunfó y que llegó a la presidencia, mostró su rostro autoritario. Entró en febrero del 2020 con militares armados al Congreso exigiendo que le dieran 109 millones de dólares para poner en marcha un plan de seguridad del que sólo él conocía los detalles. Recién iniciada la pandemia, fue aplaudido por declarar en cuarentena al país y dar apoyos de 300 dólares, pero también por detener a cualquier ciudadano que no respetara las restricciones de movilidad. Ya entonces, demostraba su mano dura ese comportamiento paternalista, diciendo que la medicina para corregir el rumbo del país sería amarga. Y en efecto, Bukele tiene a El Salvador en estado de excepción. Desde el 27 de marzo del 2022, algo que no sucedía desde que acabó la guerra civil en 1992. Entró en ese punto cuando su pacto con las pandillas se vino abajo el fin de semana, que las maras asesinaron a 87 personas, varias de ellas civiles desarmados, que no tenían nada que ver, nada, con organizaciones criminales. Poco después, se supo a través de documentos judiciales, que fueron revelados por la prensa, que Bukele negoció con las pandillas para reducir los homicidios, que su gobierno liberó a presos de gran calado, para luego recapturarlos y mostrarlos como un triunfo de su política de cero tolerancia. Incluso... Vaya, ahora entienden por qué les digo que todos los periodistas al unísono se pusieron de acuerdo. Esta momia que están viendo acá, esta momia escapada de Egipto, la murra que miran acá, esta murra está repitiendo las mismas palabras del faro. Esta maitra, ¿qué clase de periodista es? ¿Cuál análisis? ¿Cuál análisis? ¿Qué está haciendo? Simplemente está leyendo los documentales del faro. ¿Eso es lo que está haciendo esta maitra? Yo no sé cómo es que se hacen llamar periodistas. ¿Sí o no? Al escucharla, esta momia está repitiendo letra por letra los documentales en contra del presidente Nayib Bucález por parte del periódico digital El Faro, que no tiene creibilidad y que no tuvo impacto en el electorado. ¿Qué clase de periodistas son estos? Se han convertido en activistas políticos, en periodismo chambroso, andan repitiendo las mismas pagas y casacas de un periódico que está quemado en El Salvador. Un periódico que no tiene creibilidad, que en vez de tener creibilidad la gente se encachimba. Imagínense ustedes lo que está diciendo la maitra esta. O sea, solo viene a repetir la momia. Pero bueno, también otro que reaccionó fue el, 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 ya lo voy a poner por acá. El país, el partido El País también ha reaccionado y puso video de Nayib Bukele. Presidente Salvador ha cargado contra el país en su discurso tras declarar ganador las elecciones con el 85 por ciento de los votos. ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que tenemos que hacer los salvadoreños? Al parecer, al periódico El País, que tiene 8.8 millones de seguidores, no le gustó que el presidente Nayib Bukele le dijera la verdad. ¿Qué le dijo el presidente? Veamos. Me decía un periodista español de un periódico. Bueno, Lo País. Me decía un periodista español. ¿Por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, pero ¿de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. No les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nosotros lo respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Vaya, al parecer, al periódico Lo País, como dice el presidente, arremetió contra el presidente de la República, en lo cual también tuvo reacción. Aquí le puso José Valdés. ¿Y quién escribe sobre el país? Ha cargado contra enorme mayoría de los salvadoreños. Aquí tenemos un presidente que defiende a su país y a su gente le puso acá. También aquí tenemos otro donde la diputada del Parlacen, Cecilia Rivera, colocó democracia es la voluntad del pueblo. Y ahí pueden ver ustedes que se le han ido con pata al pecho a esta babosada que se llama Lo País. O bueno, se llama El País, el periódico, pero el presidente le colocó Lo País. Ni modo, les toca llorar, dice. Y ahí pueden ver ustedes. Hay abundante reacción donde la gente está defendiendo al presidente de la República, Nayib Bukele. Dice, perfecto, Bukele. Le puso este muchacho que se llama Jorge. Y le ha puesto, poco a poco, las nuevas generaciones van aprendiendo a no dejarse manipular por el socialismo. Y ahí está la cachetada que le puso, miren, el presidente de la República, Nayib Bukele, a todos estos periodistas hediondos. E incluso, fíjense que le voy a compartir una parte, bueno, una reacción más que todo de la diputada. Gracias, presidente. Donde, bueno, donde Elena Berberena también hizo un video, pero ya creo que ya está en España, creo yo. Elena Berberena, ¿verdad? Donde, ¿quieren ver ustedes lo que Elena Berberena, cuidados con los masoquistas muertas, algo así? Sobre una pregunta que le hizo de Lo País y también en univisión al presidente. Esto responde en un video grabado desde su casa, Elena Berberena, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Como decís vosotros. Y le preguntó que qué opinaba, o sea, que tiene el valor este chico así, con gafas, muy blanquito, con barba, muy poquita cosa, que parece que es, como decimos en España, una mosquita muerta. Mosquita muerta es de la que parece que no hace nada y después, ¡pum! Alá, te pega un picotazo y es verdad, era como un aspecto de mosquita muerta este chico. Y le preguntó, ¿qué opinaba de que se estaba desmantelando la democracia? Por favor, es normal que el presidente le contestara como le contestó Bukele. Le dijo, pero vamos a ver, y cómo habla, ¿eh? Impecable. Qué manera de enfrentarse, qué manera de mantener completamente el discurso firme de no amilanarse, de no amedrentarse por esta gente. Vamos, de ser al final un líder completamente enfrentándose al mal. Eso es lo que yo vi ayer de Bukele. Se estaba enfrentando al mal y lo vi en vivo y en directo. Yo me quedé, señores, completamente avergonzada porque yo, al fin y al cabo, soy española. El chico que tenía al lado era español y le estaba haciendo esa pregunta ridícula cuando teníamos que Bukele estaba, iba a sacar, estaba ya, bueno, estaba ya el escrutinio empezando y ya se veía que iba ya por más del 80%, iba a ir de apoyo del gobierno. Perdón, de los salvadoreños. Entonces, pero pedazo de inútil. ¿Cómo le pregunta que se está desmantelando la democracia? Tú has visto como todos, el periodista de los países, vio como todo el mundo, vimos allí porque estaba allí el país donde fue todo, y señalo para allá porque es que es aquella zona. Vio como estaban llegando los candidatos opositores, estaba votando todo el mundo. Había centenares de observadores internacionales, todos, por cierto, con el logo de la Agenda 2030, que yo hablé con uno de ellos y ahí, pobre mío, de verdad, era muy guapo, pero tenía dos neuronas. El pobre mío me dio hasta lástima. Digo, mira, ya no le voy a preguntar nada más porque es que ya me da pena, porque es que el pobre no sabe ni lo que está defendiendo de la Agenda 2030. En fin, era como un robotín que defendía lo que había aprendido de la Agenda 2030. Centenares de observadores internacionales, que yo decía... Vaya, ahí, ahí, se me cayó. Ahí van a disculpar que cae. Dios mío, no me había fijado que se me cayó esto, pero bueno, vamos a ver si no se cae. Vamos a tratar de... Ahí van a disculpar que va a salir este video así, pero ni modo. Si me pongo a estar nuevamente... Ay, permítame. Bye. Van a disculpar, pero bueno, así se va a ir, ni modo. Ahí pueden ver ustedes cómo Elena Berberana también defendió al presidente del ataque del periodista de Los País, donde hasta ella dijo que sentía pena ajena por este chavo. Están viendo la democracia, la libertad que se vive en nuestro país y un periodista quiere venir a cuestionar o querer darle órdenes al presidente de cómo gobernar. O sea, estos periodistas chayoteros, plumas pagadas, quieren que el presidente Raíl Bukele siga el guión de ellos. Quieren que el presidente siga el guión de ellos y empiecen a decir o que el presidente diga, sí, está bien, para que los periodistas no se enojen o para que la comunidad internacional no se enojen, me critique, voy a hacer lo que ellos quieren. Ya no voy a ser pro vida, ya no voy a ser pro familia, vamos a adoptar la agenda globalista, entonces vamos a hacer lo que ellos dicen. Entonces, no. El presidente Raíl Bukele siempre tiene la respuesta perfecta y les pega una huevada, los deja humillados, les deja por debajo la lengua para que respeten a estos plumas pagadas. Así que déjenme su comentario. También les cuento, pueblo salvadoreño, algo muy importante que les voy a enseñar acá, ¿verdad? En el cual este día hicimos dos en vivo, en nuestro segundo canal Aneta SB. Hablamos sobre un fuerte temblor que hubo hoy de 5.7 en la escala de Richard en El Salvador. Aquí lo pueden ver ustedes. Y tenemos donde también Jorge Ramos le responde a Bukele y la salida de la asamblea legislativa de Claudia Ortiz. Así que nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí. Y regálenme su like para que este video pueda llegar a más personas. ¡Salud, Lulu!